¡Diga el mapa! ¡Diga el mapa! ¡Dora y Botas quieren saber cómo llegar a la isla de Coquí para que Coquí pueda cantar! Bueno, yo sé cómo llegar a la isla de Coquí. Primero, atraviesan el arbusto del eco. Atraviesan el arbusto del eco. Después, cruzan el océano. Y así, llegan a la isla de Coquí. ¡Coquí! ¡Coquí! Así que díganle a Dora, ¿arbusto? ¿Océano? ¡Isla de Coquí! Repitan conmigo. ¡Arbusto! ¡Océano! ¡Isla de Coquí! ¡Arbusto! ¡Océano! ¡Isla de Coquí! ¡Arbusto! ¡Océano! ¡Isla de Coquí! ¿Cómo checamos a la isla de Coquí? ¡Arbusto! ¡Océano! ¡Isla de Coquí! Primero, atravesamos el arbusto del eco. ¡El arbusto del eco! Luego, cruzamos el océano. Y así, llegamos a la isla de Coquí para llevar a Coquí a su hogar. ¡Coquí! ¡Coquí! ¡Papá! Gracias por ver el video.